Los datos no son muy alentadores. Ourense cierra el primer semestre como la provincia gallega menos beneficiada por la inversión pública en Galicia y la segunda en toda España. De los 50,1 millones de euros que recibió Ourense en los seis primeros meses del año, 9,8 procedían del Estado, 29,3 de la Comunidad Autónoma y 11 del Consello. Cifras que distan mucho de parecerse las registradas en Acoruña, por ejemplo, donde el total de inversión en obra pública superó los 700 millones y que suponen una caída del 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. La licitación pública no era tan baja en Ourense desde el año 2002. En cuanto al Estado, solamente Zamora registra cifras inferiores.